He esperado tanto, tanto este momento Han pasado tantos meses, hoy que estás aquí me sorprendo Mira como hemos cambiado en este tiempo Tu cabello está más largo y yo un poco más delgado Pero vivo aún luchando Cuéntame de ti, el brillo de tus ojos no es igual Hoy que haces aquí, dijiste que no ibas a regresar Si aquella tarde que lloré, tu rostro era todo felicidad Y que junto a él, partirías a tu mundo ideal Y ahora como hago para escuchar tus palabras si mi vida ya ha cambiado Y mi vida se acaba al ver que tus ojos son llanto y te tengo aquí en mi mano Yo puedo perdonarte pero no puedo mentirte aunque todavía yo te amo Esta vez yo partiré, esta vez yo soñaré De esta historia triste yo me olvidaré Quiero ser feliz y olvidarme que te quise Y cuando te quise, tanto, 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 tanto que puedo sonreír Aunque todavía te estoy avanzo por ser sin ti Puedo vivir, buscaré otro amor para mí Quiero ser feliz, aun si es que el camino largo al alzo Para llegar hasta el fin, aun si todavía te estoy amando Porque sin ti puedo vivir, buscaré otro amor para mí Para mí Aun conservo algunas cosas de lo nuestro Aun visito los lugares donde juraste amarme Aun siguen igual como antes Sé que pensarás que tengo otra persona y no es así Yo quise esperar para entregarte todo de mí No quisiera verte llorar, te juro que me duele más que a ti Pero es el final y un grito quizás no me alcanzará Y ahora como hago para olvidar tantas huellas sabes que yo soy humano Pregúntale a la luna, ella sabe cuantas veces, cuantas noches yo he llorado Yo puedo perdonarte pero no puedo mentirte aunque todavía yo te amo Y esta vez yo partiré, esta vez yo soñaré De esta historia triste yo me olvidaré Quiero ser feliz y olvidarme que te quise tan sol, tan sol Que puedo sonreír, aunque todavía te estoy amando Porque sin ti puedo vivir, buscaré otro amor para mí Y ya me olvidaré Y ya me olvidaré Y ya me olvidaré Suave brisa que te vas por la mañana Ve y le dices que sin ella no soy nada Ve y le dices que en las noches ya no duermo Y que me ahogo en este mar de sentimientos Ve y le dices que no lloro más Que no queda ni una lágrima Que ya todas las he derramado por su adiós Sepultó mi risa su partida Y ahora todo es diferente Que ya no tengo un motivo para vivir Dile que en las noches ya no duermo Dile que me muero Cada vez que respiro y no está Ve y le dices que regrese Que me duele su partida Que si no regresa no puedo vivir Ve y le dices que regrese Que me duele su partida Que si no regresa pronto yo me muero Música Sorprendido me quedé al ver en sus ojos Música La seguridad de ir sin mi en la vida Yo que nunca pensé que podría amar tanto Hasta perder la razón por su partida No tiene sentido ya mi vida Hasta hablando me ven solo Todos dicen que estoy loco por su amor Música Sepultó mi risa su partida Y ahora todo es diferente Que ya no tengo un motivo para vivir Música Dile que en las noches ya no duermo Música Dile que me muero Cada vez que respiro y no está Ve y le dices que regrese Que me duele su partida Que si no regresa no puedo vivir Ve y le dices que regrese Que me duele su partida Que si no regresa no puedo vivir Ve y le dices que regrese Que me duele su partida Que si no regresa pronto yo me muero Se que es muy raro Que como a mi también a usted se le haya dado Por confesarme Que no recuerda ni tampoco sabe donde Antes nos hemos encontrado Que en su pasado me le parezco Y al presente demasiado Que no comprende Porque le agrada que le diga que es hermosa Si él también se lo ha expresado Que aunque es ajena Logro también enamorarse de mi vida Que no es su culpa Ni tampoco ha sido mía Que nos gustemos Que nos amemos Y suspiremos Porque al vernos nos deseamos Que nos amemos Y que hasta hoy ya nos queremos demasiado Aunque sabemos Que no está bien Pero es peor si lo callamos Y yo no puedo Ni usted tampoco Separarse de mi lado Que aunque juro en el altar Amar a otro Eso no le va a impedir Que nos amemos Y suspiremos Porque al vernos nos deseamos Que nos amemos Y que hasta hoy ya nos queremos Demasiado Demasiado Música 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 Ojalá todo lo que sabemos Que nos amemos De los dos entre nosotros Que no hayan otros Que por la envidia de saber Que ya me quieres Se entrometan en lo nuestro Música Música Si es pecado Querernos tanto Como lo estamos haciendo Que nos perdonen Porque no es fácil Dominar al corazón Cuando nace un sentimiento Música Que ahora no importa Que nos critiquen Y que nos mire la gente Que no es tu culpa Ni tampoco ha sido mía Que nos gustemos Que nos amemos Y suspiremos Y suspiremos Porque al vernos Nos deseamos Y suspiremos Y suspiremos Porque al vernos Nos deseamos Que nos amemos Y que hasta hoy Ya nos queremos Demasiado Aunque sabemos Que no está bien Que no está bien Pero es peor Si lo callamos Y yo no puedo Ni usted tampoco Separarse de mi lado Que nos amamos Y suspiremos Porque al vernos Nos deseamos Que nos amamos Y que hasta hoy Ya nos queremos Demasiado Oh, oh, oh Camino por las calles Solitario Tengo frío Y llove fuerte Sin cesar Estoy triste Tu ausencia Me hace daño Es mi vida Solo un llanto Y nada más Se gastaron Tus palabras Y mis sueños Mi futuro Es tan incierto Es la realidad Se marcharon Tus besos Tu sonrisa Hoy muriendo Mi alma No quiere volar Tristeza Dile que aún la espero Que le tengo Que le tengo abrazos nuevos Porque oscuro Es mi sendero Tristeza Por su amor Me estoy muriendo Se está apagando Mi fuego Hoy no soplan Vientos nuevos Necesito de tu aliento Necesito de tu aliento Necesito de tu aliento Otro día más ausente Otra noche sin tenerte Yo creo Yo creo Yo creo Mi Dios Que no aguanto más Esta soledad Me quiere matar Yo creo Mi Dios Que no aguanto más Lo juro Por Dios No soporto más Tristeza Dile que aún la espero Que le tengo abrazos nuevos Porque oscuro Es mi sendero Necesito de su cielo Necesito de su cielo No soporto más La lluvia continúa Con su llanto Son las nubes Que no dejan de llorar Sin tu presencia Mi delirio Se hace largo Mi corazón Sin ti No sabe vibrar Mi alma Se congela En el invierno Mi vida Es un martirio Es una tempestad Sin remedio Voy cayendo En un abismo Como un barco Que pronto Va a naufragar Tristeza Tristeza No me acompaña Solo me acompaña Solo me acompaña Tristeza No me acompaña No me acompaña No me acompaña No me acompaña Después de tanto amor No me acompaña 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 Si me conoce Bien salas Que no te olvidaré Jago Si al conocerte Bien Yo sé Que no me olvidarás Mujer Después que me juró amor eterno Me dejó solo, tan solo, tan solo Con una pena al andar Ay, yo no podré olvidar esas tardes de besos Y no podré entenderte después de querernos Sin despedirte te vas Vete Si te quieres ir, pues vete Que yo me quedaré aquí en el mismo lugar Esperando a que venga otra oportunidad Para ser feliz de nuevo Si es que para mi vida no había comprensión Si no pude saciarte a mi mujer con mi amor Vete Que yo me quedo Pero sé que te va a preguntar el amor Por mí yo sé que tú le dirás Al fin que yo te amé y tú me olvidaste Me olvidaste por caprichos tuyos Tú no podrás negarle ni al tiempo ni a Dios Que tú también me diste tu amor Y aunque lo niegue yo sé que me quieres Y por eso el olvido no es justo Ay, si me conoces bien salas Que no te olvidaré Y al conocerte bien yo sé Que no me olvidarás Ay, si me conoces bien salas Que no te olvidaré No queda nada El viento se ha llevado toda mi alegría No queda nada Tu triste adiós acaba con la vida mía Pensándolo bien Mejor me voy Antes que tú me digas adiós Pensándolo bien Mejor me alejo Aunque sabes bien Que te quiero No voy a esperar No voy a esperar que tú me digas Que me aleje de tu vida No sé por qué Pero he notado Que te has cansado De mi amor Quiero besarte y me rechazas Quiero tocarte y no te dejas Quiero besarte y me rechazas Quiero tocarte y no te dejas A este amor le pondré distancia No quiero sentir más tu fragancia No quiero sentir más tu fragancia Ni tus palabras diciendo no Ni tus miradas que me matan No queda nada El viento se ha llevado toda mi alegría No queda nada Tu triste adiós acaba con la vida mía No queda nada No queda nada El viento se ha llevado toda mi alegría No queda nada Tu triste adiós acaba con la vida mía No queda nada No queda nada Ahora que es posible Me alejo de ti Antes que crezca más este amor Ahora que es posible Me amor me voy Antes que enredes más mi corazón No voy a seguir como el mendigo Que espera y espera sin motivo Quisiera estar siempre a tu lado Y así fundirme Entre tus brazos Y no sentir esta tortura Que me atormenta el corazón Claman mis brazos por tu presencia Porque he perdido la razón Porque he perdido la razón Seguiré mi oscuro camino Tu triste adiós acaba con la vida mía No queda nada Tu triste adiós acaba con la vida mía No queda nada Tu triste adiós acaba con la vida mía No queda nada Tu triste adiós acaba con la vida mía No queda nada 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 Ella la vi que venía con algo en sus manos Pensé que era un detalle lo que me traía Pronto Pronto alcancé a comprender que estaba equivocado Porque noté en sus ojos que había llorado Contrario a cualquier detalle era mi despedida Me dijo Ay tienes tres años De amores que yo pasé ilusionada Dentro de una bolsa negra me daba Los detalles que le di Que no aguanto más mi engaño Que la foto de los dos está cortada Que todo lo que me dio lo quemará Que el olvido marca el fin Pueden quitarme la vida Y que no haga más canciones Pero tú a mí no me olvidas Porque en ti marque mi nombre Pero tú a mí no me olvidas Porque en ti marque mi nombre Me dijo en la despedida Que me deseaba suerte entonces Y me dijo Toma tus recuerdos Llévate los lejos Que ya no los quiero Benditos recuerdos Que me causan daño Yo ya no los quiero Benditos recuerdos Que me causan daño Yo ya no los quiero Oh, 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 oh Música Cuando la mire a los ojos la noté confundida Tuve intención de agarrarla y abrazarla fuerte Pero había mucha tristeza fijada en su rostro Y la culpa me señalaba de algún modo No me salieron palabras y ahí quedé solo Cuando estaba equivocado pero estaba ciego y no podía ver Fui a buscarla y ya se había marchado De mí no quería saber Hoy quiero inventar el daño de tanto dolor que yo le causé Solo tu Dios sabes cuando la amo Que no la quiero perder Pueden quitarme la vida Y que no haga más canciones Pero tú a mí no me olvidas Porque en ti marqué mi nombre Pero tú a mí no me olvidas Porque en ti marqué mi nombre Me dijo en la despedida Que me deseaba suerte entonces Y me dijo Toma tus recuerdos Que ya no los quiero Llévatelos lejos Bendito recuerdo Que me causan daño Yo ya no los quiero Bendito recuerdo Que me causan daño Yo ya no los quiero Toma tus recuerdos Que ya no los quiero Llévatelos lejos Bendito recuerdo Que me causan daño Yo ya no los quiero Bendito recuerdo Que me causan daño Yo ya no los quiero Tan solo una aventura Vivimos tú y yo De mucha fantasía Llena de ilusión Hoy ya no queda nada Todo terminó Ni una fotografía Me quedó de ti Lo nuestro fue un romance Que ya se acabó Igual que una novela Que llegó a su fin Donde el protagonista Siempre es perdedor Capítulo cerrado Historia de amor Fracaso en el intento Me tocó perder Tan solo que un juguete De tu colección Te tomas cuando quieres Y después lo dejas Él no sabe ni entiende De lo que es la pena En él no hay sentimientos Porque vive inerte Estático en silencio Porque no se mueve No llora cuando llora Porque nada siente Yo soy un ser humano Y es muy diferente Ay, me cuesta tanto Aceptar que lo nuestro se ha terminado Me cuesta tanto Que hoy no estemos agarrados De la mano Me cuesta tanto Aceptar que lo nuestro se ha terminado Me cuesta tanto Me cuesta tanto Me cuesta tanto Aceptar que lo nuestro se ha terminado Tu amor llegó y se fue Nunca me imaginé Que era solo el momento Que debía vivir Pero me ilusionaste No me percaté Sin importarme nada Me rendí a tus pies No pude contenerme De lo que sentí Me atrapaste enseguida Yo me equivoqué Duro solo un momento No entiendo por qué Y ahora me cuesta tanto Ya no sé qué hacer Así no estés conmigo No renunciaré Me duele que lo nuestro Terminara así Sin cruzarnos palabras No hubo ni un adiós Pero te sigo amando Así soy feliz En mis sentimientos Porque soy consciente Estático en silencio Porque tú no vienes No lloro cuando llora Porque no lo entiendes Que soy un ser humano Y es muy diferente Ahí me cuesta tanto Aceptar que lo nuestro Se ha terminado Me cuesta tanto Que hoy no estemos Agarrados de la mano Me cuesta tanto Aceptar que lo nuestro Se ha terminado Me cuesta tanto Que hoy no estemos Agarrados de la mano Me cuesta tanto Aceptar que lo nuestro Se ha terminado Me cuesta tanto 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 Desde que te fuiste No he podido olvidarte No he dejado de pensarte Desde el día que te fuiste No sé que sembraste Aquí dentro de mi alma Aquí dentro de mi pecho No he podido olvidarte No he podido olvidarte Y siento que me muero Si no vuelvo a encontrarte Sería solo un don nadie Si no te tengo a ti Y es que me haces tanta falta Si no he podido olvidarte Me dan ganas de buscarte Pa' ver si un día Regresas a mí Para darte besos Y no dejarte jamás Ay, para abrazarte tan fuerte Que no te puedas soltar Ay, para darte besos Y no dejarte jamás Para abrazarte tan fuerte Que no te puedas soltar Y no ha pasado Y no ha pasado un día Que no piense en ti Siempre tu recuerdo Se adueña de mí No ha pasado un día Que no piense en ti Siempre tu recuerdo Se adueña de mí Ay, quiero darte besos Y no dejarte jamás Y quiero abrazarte tan fuerte Que no te puedas soltar Música Ahora vivo triste Viviendo de recuerdos No sé cómo encontrarte Y me ahogo sin tu amor Y estoy decidido No olvidarme de este orgullo Soy solamente tuyo Y vivo para ti Y es que seguir sin tu cariño Es algo insoportable Quisiera poder hablarte A ver si un día A ver si un día Regresas a mí Ay, para darte besos Y no dejarte jamás Para abrazarte tan fuerte Que no te puedas soltar Para darte besos Y no dejarte jamás Para abrazarte tan fuerte Que no te puedas soltar Que no te puedas soltar Y no ha pasado un día Que no piense en ti Siempre tu recuerdo Se adueña de mí No ha pasado un día Que no piense en ti Siempre tu recuerdo Se adueña de mí Quiero darte besos Y no dejarte jamás Quiero abrazarte tan fuerte Que no te puedas soltar ¡Ay! 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 Tengo ganas de beber, porque me duele el alma Dime si es por esa mujer, que se robó tu calma Si, si tu lo sabes bien, que ya no tengo nada Se me olvidó hasta que, dime que quieres que haga Tienes que ser fuerte, valiente ¿Y de qué me sirve? Si la amo, levanta tu frente Y olvida del fondo de tu alma, sácala Si son buenos tus consejos, pero yo las quiero Y para mí es difícil No te hagas el ciego, no te hagas el loco, porque ya tiene otro No te hagas el ciego, no te hagas el loco, porque ya tiene otro No sufras más, aunque tu pobre corazón Se esté muriendo del dolor, y esté llorando Y si la ves, le dices por favor Que yo no le guardo rencor Y que la amo Y que la amo ¡Feliz la roca! El amor de mi compadre Donicio Maricarmen, Andrea, Carolina, Díaz, Mariana y el gran Gabriel Felipe Velázquez Ese es el futuro Ya que puedo hacer por ti Amigo mío, lo siento La esperanza la perdí Injustamente en el sol Era lo que iba a decir Supera lo que es cierto Pídele a Dios el feliz Ella quedó en tu sueño La llevo presente En mi vida Tienes que sacarla Ahora mismo Yo lo intento siempre Y lo olvido Esto es muy difícil Mi amigo Yo sé que te hiciste Pero hay más mujeres No quiero verte triste No quiero a ninguna Porque ella es mi estrella Siempre esperaré por ella No sufras más Aunque tu pobre corazón Aunque tu pobre corazón Se esté muriendo del dolor Y esté llorando Y si la ves Le dices por favor Que yo no le guardo rencor Y que el amor Y que el amor No sufra más Aunque tu pobre corazón Esté muriendo de dolor Estoy muriendo de dolor Y estoy llorando Sé que no puedes Sacarla de tu corazón Sabes que el amor ¡Gracias! 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 Que nunca me conociste eso es mentira Siendo que haces el pasado de mi vida Cuando pronuncian mi nombre te da rabia Y si paso por tu lado ni me miras Que desconoces mi nombre eso es mentira Dices que yo no hago parte de los tuyos No te culpo porque desciendes de Judas Que con un beso entrego a nuestro señor Me di cuenta que perduro en tus recuerdos Y que el tiempo más te ayuda a recordar Así trates de olvidar es imposible Si me quieres porque lo vas a negar Fui tu esclavo y ahora aquí el malo soy yo Es demencia si dices no me conoces Cuando todo el mundo sabe la verdad Que lloras cuando alguien pronuncia mi nombre Ya no lo niegues más No por Dios quien te lo va a creer Dime quien como vas a olvidar Sin pensar que quedo a la deriva Si te vas ya no lo niegues más No por Dios quien te lo va a creer Dime quien como vas a olvidar Sin pensar que quedo a la deriva Así te vas Música Será que sufres de amnesia o es mentira Yo no sé por qué el pasado se te olvida Nada queda en el umbral de tu memoria Para contar a la gente nuestra historia Ya mi propia identidad la desconoces Porque ya perdí el encanto que tenía Se te olvida aquel momento que me amaste Aun sabiendo que hice parte de tu vida Si te preguntan por mi no me conoces Si lo aceptas dices que fue un pasatiempo Que yo acabe con la dicha y la esperanza Que el destino un día cualquiera te ofreció Fui tu esclavo y ahora quien malo soy yo Es demencia si dices no me conoces Cuando todo el mundo sabe la verdad Que lloras cuando alguien pronuncia mi nombre Ya no lo niegues más No por Dios quien te lo va a creer Dime quien como vas a olvidar Sin pensar que quedo a la deriva Si te vas ya no lo niegues más No por Dios quien te lo va a creer Dime quien como vas a olvidar Sin pensar que quedo a la deriva Si te vas ya no lo niegues más No por Dios quien te lo va a creer Dime quien como vas a olvidar Sin pensar que quedo a la deriva Si te vas ya no lo niegues más No por Dios quien te lo va a creer Dime quien como vas a olvidar Si te vas ya no lo niegues más Si te vas ya no lo niegues más No por Dios te pido otra oportunidad Borra el pasado que te hace daño Que la semilla que los dos un día sembramos Aún sobrevive por encima de tanta maldad Nuestro amor es más fuerte Que el poder de los vientos Que el verano que incremente Tu Dios se hició Nada puede cambiar Mi fe y mis convicciones Doy la vida si es preciso Por tu amor Tienes miedo de mirarme Y de perder De tus instintos El control No digas que no Ya no dudes más Solo amame Solo amame Solo amame Como te amo yo Solo amame Solo amame Como te amo yo Solo amame Solo amame Solo amame Solo amame Lo amo y Solo amame Solo amame Lo jubile Que elnew Lo jubile Lo Sigo insistente, ya no me importa Tu indiferencia al verme sé que no es natural Sueles mirarme, ciñendo el rostro Y a mi descuido tu cara transformas en señal de amor Como olvidar este amor que en mi es poesía Eres mi esencia, eres fuego infinito que no se apaga Quiero escuchar tu voz, quiero hacerte el amor Y fingirnos a ser de los dos un solo ser Nada puede cambiar, mi fe y mis convicciones Doy la vida si es preciso por tu amor No tienes miedo de mirarme y de perder De tus instintos el control No digas que no, ya no dudes más Solo amame, solo amame, solo amame Como te amo yo, como te amo yo, solo amame Solo amame, solo amame Solo amame, 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 solo amame, solo amame Que no la deje de pensar También tiemblo al mirarla Alucino al besarla Me envuelve en su dialogar Y me transporta a otro lugar No la deje de pensar Es tan grande el sentimiento Que se ha vuelto mi sustento Y lo que pienso es que yo Me estoy enamorando Me estoy enamorando Me estoy ilusionando Ay, ya no puedo dejar De pensar solo en ella Para mi es una estrella Que brilla al caminar Me estoy enamorando Me estoy ilusionando Y ya no puedo dejar De pensar solo en ella Para mi es una estrella Que brilla al caminar Al caminar Para Erika y su bebé Los amores de Andrés Mis recuerdos Para los niños Quisiera ir a buscarla Y poder confesarle En quien se ha convertido Que alimenta Que alimenta mis sentidos Enloquece mis neuronas Se apodera de mis sueños También de mi ideología Se llevo mis malos días Y yo Me estoy enamorando Me estoy ilusionando Y ya no puedo dejar De pensar solo en ella Para mi es una estrella Que brilla al caminar Me estoy enamorando Me estoy ilusionando Y ya no puedo dejar De pensar solo en ella Para mi es una estrella Que brilla al caminar Y es que quiero conquistar Su forma de ser Su forma de amar Y su forma de besar Me estoy enamorando Me estoy ilusionando Me estoy ilusionando Y ya no puedo dejar De pensar solo en ella Para mi es una estrella Que brilla al caminar Me estoy enamorando Me estoy ilusionando Y ya no puedo dejar De pensar solo en ella Para mi es una estrella Que brilla al caminar Me estoy enamorando Me estoy enamorando Me estoy enamorando Víctor Charles y Armando Urrupia En Venezuela Ahí tú me criticas Y dices Que soy un cobarde Después que mato al tío Yo le temo al cuero Que te tengo miedo Después que te amé Mira tu amor es ajeno Por Dios se hizo tarde Te espera tu marido Por Dios son las nueve Lávate la cara Que hueles a mi Pero el valiente soy yo Lo que te espera en la esquina Me tiemblan las manos El más valiente con miedo De amarte a escondidas Siendo yo tan sano Ahí aléjate de mí No me hagas daño Aléjate de mí No más engaños Yo puedo ser valiente Pero hay momenticos Que quiero correr Ahí aléjate de mí No me hagas daño No me hagas daño Aléjate de mí No más engaño Yo puedo ser valiente Pero hay momenticos Que quiero correr No me hagas daño Aléjate de mí Aléjate de mí No más engaño Yo puedo ser valiente Pero hay momenticos Que quiero correr Eva A Viel Fernandes Rafael Montes Y mi hermanito Alezo Eduardo Hay niños, Santiago Caicedo y Samuel Luján Y en San Juan, Álvaro Álvaro Ay tú, ¿por qué crees que eres linda? Voy a arrodillarme cada vez que quieras Yo estoy disponible como aquel obrero, obediente al patrón Mira, tú llegas a mí como aquel restaurante y pides a la carta, ordenas la comida Aunque todos saben que vas a pedir Y yo atrevido y machista, acepto de comer del fruto de tu cuerpo Y yo valiente y tan guapo, que tengo que decirte, vete de mi vista Ay, aléjate de mí, no me hagas daño Aléjate de mí, no más engaño Yo puedo ser valiente, pero hay momenticos que quiero correr Ay, aléjate de mí, no me hagas daño Aléjate de mí, no más engaño Yo puedo ser valiente, pero hay momenticos que quiero correr Si por cuatro monedas te tengo que amar Si por cuatro monedas te tengo que amar Que se pudra tu plata, te juro por Dios Yo no soy un muñeco para manejar Por eso soy valiente y te digo que no Aléjate de mí, no me hagas daño Aléjate de mí, no más engaño Yo puedo ser valiente, pero hay momenticos que quiero correr Ay, aléjate de mí, no me hagas daño Aléjate de mí, no más engaño Yo puedo ser valiente, pero hay momenticos que quiero correr Vivimos noches colmadas de derroche Embriagados de besos y caricias Vivimos días intensos de pasiones Y navegamos en el mar de las delicias La nostalgia me tiene destrozado Tus recuerdos me llegan sin parar Me duele tanto pensar que no me amas Y que otro amor hoy ocupa mi lugar Y dime si te llevo al cine Y dime si te invito a bailar Y dime si te sube al cielo Y dime si te hace soñar Y dime si le causan celos Los detalles que guardas de mí Y dime si le has comentado Que fue el primero Que te hizo feliz Como quisiera ser Dios por un instante no más Para poder comprobar que me has dejado de amar Te derretías en mí como un pedazo de hielo Porque era yo aquel bombero que apagaba tu fuego Y dime si te llevo al cine Y dime si te invito a bailar Y dime si te sube al cielo Y dime si te hace soñar Y dime si te hace soñar Y dime si te hace soñar Como yo Como yo Música Música Fue tu alcohol el paraíso terrenal Donde brotaron esas ganas de pecar Fue tu cuerpo mi instrumento musical Donde toqué mis sinfonías a la mar En mi piel quedó impregnada tu fragancia Me marcaste hasta tu huella digital Hoy voy triste con mi alma solitaria Me cambiaste y no lo puedo evitar Y dime si te lleva al cine Y dime si te invita a bailar Y dime si te sube al cielo Y dime si te hace soñar Y dime si le causan celos Los detalles que guardas de mi Y dime si le has comentado Que fui el primero Que te hizo feliz Como quisiera ser Dios Por un instante no mas Para poder comprobar Si me has dejado de amar Te derretías en mi Como un pedazo de hielo Porque era yo aquel bombero Que apagaba tu fuego Y dime si te lleva al cine Y dime si te invita a bailar Y dime si te sube al cielo Y dime si te hace soñar Y dime si te lleva al cine, y dime si te invita a bailar Y dime si te sube al cielo, y dime si te hace soñar Y dime si te causan celos, los detalles que guardas de mi Y dime si le has comentado que fui el primero Que te hizo feliz Ay llevo esperando dos semanas tu llamada, será que ya te convencieron que olvidabas Aquellas noches, aquellos sueños, cuando estabas enamorada Has olvidado las promesas que me hiciste, cuando después de un largo beso me dijiste No habrá destino que nos separa, no habrá razón para olvidarte Y lo único que he hecho es adorarte, me estás matando con este silencio Yo lo he dejado todo por amarte, y ahora me estoy muriendo Pero no me arrepiento de quererte, tengo la fe que vienes a buscarme Que la semilla que sembra en tu mente, no podrá marchitársele Y ahora que te amo demasiado, no se de tu vida ya me estoy volviendo loco Casi ya no duermo de tristeza, ya no como Hoy estoy sufriendo justo cuando más te amo No le traes a nadie cuando digan que estoy loco Que ando deshojando rosas donde quiera llego Di que estás segura, que te amo, que te adoro Y si pierdo la mente es por lo mucho que te pienso Me hace mucha falta tú y tus locuras Como el sol a la llanura Y me hace mucha falta tú y tus risas Como el verano a la brisa Ay, vuelve, vuelve, vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Por favor, vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo A nuestros amigos Sargento, porero Y mi compadre, Jorge Arrieta O sea Para la linda Indalí, DJ, Salvo Carmona Con muchos sentimientos No puedo verle los colores a la vida Todo es oscuro, vivo envuelto en las neblinas Tú eres el verde de mi esperanza Tu ausencia me oscurece el alma Si no haces algo para que tú y yo volvamos ¿Qué hago con este amor que me quema las manos? ¿Qué harás conmigo, con mi existencia? Matarme con tu indiferencia Presiento que algo triste te ha pasado Porque tan fácil no vas a olvidarme Estoy seguro te están obligando Pa' que dejes de amarme Pero no lograrán que tú me olvides Porque mi corazón tú lo conoces Sabes muy bien que nunca voy a herirte Si amo todas las letras de tu nombre Y ahora que te amo demasiado No sé de tu vida, ya me estoy volviendo loco Ya casi no duermo, de tristeza ya no como Hoy estoy sufriendo justo cuando más te amo Y no le traes a nadie que estoy loco Que ando deshojando rosas donde quiera llego Di que estás segura que te amo y que te amo Y si pierdo la mente es por lo mucho que te pienso Me haces mucha falta tú y tus locuras Como el sol a la llanura Me haces mucha falta tú y tu risa Como el verano a la brisa Vuelve, vuelve, vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Por favor vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Y vuelve, vuelve, vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Por favor vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Y vuelve, vuelve Gracias por ver el video